Bueno, vámonos con Andrea Legarreta. Oye, tanto que se ha hablado esta semana de Andrea Legarreta, de que si va a demandar a los de Chisme No Like, los de Chisme No Like que le mandaron advertencia de que van a contar su oscuro pasado. Oye, qué mal año ha tenido Andrea Legarreta. O sea, 2023, sin demora a equivocarme y seguramente ella lo tiene ubicado, ha sido el peor año de su existencia. O sea, empezó con un divorcio, ¿no? Fue en el primer mes del año que dan a conocer que se están divorciando, ¿no? Que se van a divorciar, que hay una separación, que algo está pasando, porque luego ya uno ya no sabe. No se han divorciado legalmente, pero... Estamos diciendo en orden cronológico. Pues, sí, sí, ¿no? Ah, no, pues todo empezó con el apio. Desde antes de que dieran... Desde el año pasado. Desde el año pasado. Desde el año pasado, cuando esas imágenes del apio circulaban besando a Erick Rubin, pues todo el mundo decía, ¿qué está sucediendo en esto, no? ¿Qué pasó con Erick? Y luego, pues, también la muerte de su mamá. No, pues sí, es lo más fuerte que le ha pasado. O sea, la muerte de su mamá, que viene después de lo de su cumpleaños, ¿no? Este, dolorosísimo. Ayer subía ella una reflexión y decía que una persona que ha perdido un ser querido a la que no lo ha perdido, se nota cómo habla de la muerte. O sea, alguien que, sí, o sea, si hay un cambio, si hay un cambio en tu forma de pensamiento, la vida se te voltea por completo, ¿no? Y entiendes la vida de otra manera y cambias. Y entonces ella subió una reflexión que si la pueden checar en las redes de Andrea, está muy conmovedora la reflexión de Andrea. Y luego viene todo este escándalo y movimiento mediático de que si hubo cuerno, que si no hubo cuerno, que si está durmiendo no de cucharita, que si van a regresar, que si... O sea, no ha parado. Ha sido un año donde es ¡pum! Golpe tras golpe. Obviamente nunca se va a poder comparar perder a un ser querido como ella lo perdió, pero han sido muchos golpes. O sea, ha sido un año doloroso para Andrea, ¿no? Y lo está haciendo porque todavía está viviendo el duelo. Si no me equivoco, es el año que más la hemos visto llorar en pantalla porque lloró desde la separación, lloró en la pantalla. Y luego cuando habló de lo de la mamá, ha llorado varias veces en la pantalla. Y se ha enfurecido como con lo de chisme no like. Exacto. Y ha pasado por todas las emociones. Y siento porque habrá gente que diga, oye, pero esa no es la Andrea que conocemos porque Andrea siempre ha sido como más diplomática. Yo creo que también el hecho de haber perdido un ser querido te reinventa en muchas cosas. Y dices, ¿y por qué me tengo que callar? Le pierdes el miedo a las cosas. Le pierdes, sí. Como que dices, a ver, y ella lo pone en su reflexión. Siempre se dice, todo tiene solución menos la muerte. Eso lo decía mucho Rocío Sánchez Azuara en Cosas de la Vida. Ok. Todo tiene solución menos la muerte. Y hoy dice, hoy lo entiendo. Efectivamente, todo se puede solucionar. Sí, que todo es mínimo comparado con la muerte. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Entonces, pues hemos visto a una Andrea vulnerable, a una Andrea que me parece transparente. Y qué cruel, qué cruel todo lo que están haciendo en su contra. Qué cruel que periodistas no midan, ¿no? Que hay un ser humano detrás de ellos. Que hay un ser humano que está en el peor año de su vida. Y que ellos tan sencillos desde una tribuna lejos y de todo, pueden hablarle así, con este desprecio y este desdén, perdón, pero a un ícono de la televisión en México. Y me parece que pues hay que tener tantita empatía y tantito, ¿no? Tantita madre. Pues sí, deberían de tenerla, pero pues no, parece que no tienen. Creo que no. Ni modo. Así cada quien. Pero cada quien cargará su karma, ¿no? También. Cada quien carga lo que quiere cargar.